Llevo un juramento sin jurar, llevo una oración sin terminar El dolor de no ser nada más, y mi testamento sin firmar Nada tuve, nada dejé, mi pobreza ya me la gasté Si hoy tengo una flor en el ojal, es para dejarla en el final Si he de morir, que me muera de tanto vivir Con la furia de la tempestad, incendiándome el alma al partir Si he de partir, que me parta la vida un amor Y transforme mis huesos en flor, en algún carnaval Y todo lo que fui, lo dejo en el adiós, viviendo en el lugar de lo que soy Y lo que quise ser detrás de este telón, apenas fue una elfimera ilusión Ya se enciende la luz en el final, agradezco porque llegué hasta acá Escapando a la muerte de mi camión, en un camión que se va Se va, se va, se va, en el carnaval Un camión que se va, la función, el final Viaje que comienza, viaje que termina Viaje que termina, en este tablado de la humanidad Se termina el viaje de la Catalina, y otro está por comenzar Un camión que se va, un camión que se va, la función, el final Viaje que comienza, viaje que termina, en este tablado de la humanidad Se termina el viaje de la Catalina, y otro, y otro, y otro Y otro está por comenzar Un camión que se va, la función, el final Viaje que comienza, viaje que termina, en este tablado de la humanidad Viaje que comienza, viaje que termina, en este tablado de la humanidad El final de la gente comienza, de la gente la unida en el ciudadano